Llegamos a otro lugar a la parte de Tocomo que se llama Honinge, que queda a 20 minutos. Vamos nuevamente a encontrar a otra familia, a otro jugador que va a ser parte de Sangre Chilena en Gutiakup. Así que más tarde vamos a seguir grabando e informándoles todo lo que está pasando en esta misión Sangre Chilena rumbo a Gutiakup. Ya llegamos a la casa donde este jugador va a estar presente en Gutiakup y que va a representar Sangre Chilena. A ver la puerta, espero que él abra. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Díaz. Yo vengo de Santiago de Chile y llevo 14 años acá en Suecia, Estocolmo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny y me llamo de Bitiakup. Como subimos este proyecto por internet. También vimos lo que hicieron respecto a los jóvenes en Chile y aquí en Estocolmo con Gutiakup. y los padres son bien entretenidos. Creo que este proyecto es muy bueno porque así los niños y tanto la gente se acerca más a la comunidad chilena que vivimos acá en este helado país y así los niños aprenden y así como mi mujer ha visto el cariño y la pasión que tenemos los chilenos por el fútbol y la solidaridad. Y así espero que todos apoyemos este proyecto porque es una buena manera de mostrar nuestras raíces. Es una sensación que es algo único. Es una sensación que se puede decir que es algo único. ir a esa copa donde vienen muchos equipos que vienen de fuera del país, tanto suecos y de otras partes de Europa. Y va a ser una demostración de nuestros hijos que son parte chilena, representar ese hermoso color rojo que nos lleva de pasión. Y esperamos que muchos chilenos vayan a ver a estos jóvenes este proyecto. Pienso que esta experiencia para mi hermano va a ser muy bonito y que puede abrir muchas puertas para el futuro. Es muy divertido jugar con otros chilenos en Suecia y representar la camiseta chilena. Este mensaje para todos los chilenos, que somos una comunidad muy grande en todo Suecia y quizás a veces nos hemos distanciado. Es un momento especial para juntar todas nuestras raíces, todos nuestros hijos, para ir a Gotecú y vivir algo que jamás en la vida se va a poder vivir, que es la pasión por el fútbol y la cultura nuestra que va a representar en esta Europa de Suecia en Gotecú. Así que lo espero que vayan. Vayan a saludarnos y vayan a apoyarnos. Porque este proyecto es demasiado bueno y no reuniría a todos chilenos. Yo espero que Nino y otros chilenos y los chilenos puedan conocer sus rutas y encontrar otros que tienen igual que ellos. Que no se nos pierden. Que no se pierden de ayudar las prácticas de la familia, todas tienen que tener tan Quiero agradecer, por lo que quiero agradecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.